Música Se está realizando en nuestra universidad el Congreso Nacional de Adultos Mayores y nos pareció oportuno en este espacio hablar de esta etapa pero a partir de un proyecto innovador un proyecto que promueve el espíritu activo en los adultos mayores es por eso que tenemos en exclusivo en nuestro estudio a Sol Rodríguez Maistegui licenciada en Comunicación Social e impulsora de este proyecto, buenas tardes Muchas gracias por recibirme, la verdad que estoy muy contenta de estar acá gracias al programa de estudios de adultos mayores de acá de la universidad por haberme dado la posibilidad de venir y participar de este Congreso y de presentar el proyecto de Porota, Porota Vida que es un arquetipo de mujer envejeciente, es un proyecto de comunicación y vejez que lo que intentamos es empezar a reflexionar desde otro lado sobre todo desde los medios de comunicación, empezar a reflexionar sobre el proceso de envejecimiento Porota es una mujer de unos 65 años aproximadamente que después de haber enviudado y de que sus hijos se fueron de su casa tuvo dos opciones, o sumirse en la depresión o reinventarse y ella elige reinventarse y descubrir que la etapa de la vejez también tiene propuestas innovadoras, propuestas apasionadas, ricas, nutritivas para poder empezar a disfrutar y sobre todo para poder empezar a mirarse ella misma y reflexionar no solamente sobre el camino que ella ha venido recorriendo a lo largo de muchos años sino también sobre aquel camino que quiere empezar a recorrer ahora en su etapa de la vejez Entonces bueno, desde el equipo de Porota que es bastante nutrido y está formado en todo lo que es las temáticas gerontológicas sobre todo desde la perspectiva del paradigma del derecho y del viejo y de la vieja de las personas mayores como sujetos de derechos entendemos a la vejez como un proceso vamos envejeciendo todos los días, el proceso es de envejecimiento inherente a la vida yo hoy soy un día más vieja que ayer y en definitiva también nos propone este proyecto comunicacional empezar a mirarnos en la edad que tengamos y en la etapa de la vida en la que estemos a mirarnos como personas envejecientes ¿Cómo se ve a partir de los medios y de la sociedad misma a los adultos mayores? Bueno, justamente en la charla que yo di hace un ratito acá mostraba varios ejemplos sobre cómo los medios de comunicación reproducen es la mirada viejista o prejuiciosa que existe muchas veces que por suerte está cambiando y que está asociada a una vejez que es sinónimo de enfermedad sinónimo de deterioro cognitivo sinónimo de decrepitud de pérdidas y en los medios de comunicación muchas veces reproducen ese modelo ese discurso sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de es frecuente ver y escuchar en los medios de comunicación la palabra abuelo o abuela abuelo fue asaltado abuela sufrió bueno, por ejemplo, jubilado, murió entonces definimos a la persona mayor en función de un rol como lo es el de jubilado como es el del abuelasgo y en definitiva las personas no somos un rol yo soy mamá en un contexto determinado y yo soy abuelo o abuela en un contexto determinado pero si a mí me sacás de ese contexto y me empezás a decir abuelo o abuela cuando subo al colectivo cuando voy a la carnicería cuando voy a un supermercado definitivamente a mí no me gusta que me identifiquen de ese modo las personas tenemos nombre y apellido y a veces como tenemos miedo de hablar de la vejez y de todo lo que la vejez conlleva tratamos de disfrazarla con los términos de abuelo o abuela como si a decirle abuelo o abuela a una persona vieja le estuviésemos diciendo que es cariñoso que es bueno todos los atributos que sí tiene un abuelo y que están asociados muchas veces culturalmente a esa figura pero bueno, la realidad es de que las personas antes de ser viejas somos personas y que nuestro trayecto de vida nos atraviesa de diferentes modos y que a lo mejor si uno ve por ejemplo en una foto a una persona vieja como puede ser en su momento hablábamos por ejemplo del caso de Luciano Benjamín Menéndez si uno lo veía cuando estaban en los juicios que tuvo que afrontar parecía y uno no sabía quién era parecía un abuelito de película del abuelito de Heidi y esa persona así como la veíamos tenía todo un pasado que no estaba asociado a la imagen que tenemos del abuelo entonces hay que tener cuidado cuando usamos las palabras las palabras no son inocentes las palabras conllevan un montón de significados y bueno, la verdad que hoy en día en el marco de todo lo que se ha avanzado en términos gerontológicos en Argentina hablar de abuelo o abuela resulta muy violento y es algo que tenemos que empezar a cambiar desde los medios de comunicación Hablamos de las creencias, de los sentimientos externos hacia los adultos mayores pero también son sentimientos internalizados por ellos ¿Cómo se trabajan y a partir de qué actividades desde su proyecto también en esto de mejorar el espíritu y de mantenerlo activo? Es una buena pregunta la que vos haces Vane porque en realidad en el personaje Porota está constantemente interpelando su propia cosmovisión sobre lo que es la vejez entonces ella muchas veces en sus columnas se pregunta ¿qué es primero? ¿la actuación del prejuicio? o sea, el modo en que yo actúo lo que dicen que debo ser o el prejuicio y que por eso entonces condiciono mi accionar a esa mirada por ejemplo cuando yo trabajaba en el espacio Iria de Córdoba que fue un espacio que yo dirigí durante cuatro años en una época teníamos un entrepiso para dar charlas y capacitaciones que no tenía rampa de acceso solamente había una escalera una escalera bastante pronunciada entonces a veces invitábamos a las personas que participen de las actividades que hacíamos en ese entrepiso y muchos nos decían no, lo que pasa que me duele la rodilla que la artrosis, que la atritis y eso que nosotros trabajábamos con personas mayores autoválidas pero cuando le decíamos que arriba les íbamos a ofrecer un café gratuito una merienda gratuita todo el mundo subía entonces lo que quiero decir con este ejemplo es que a veces usamos el prejuicio de la mirada, digamos, viejista cuando nos conviene para bien o si no la descartamos y nos enojamos con esa mirada cuando no nos conviene cuando nos conviene decimos no, lo que pasa es que yo ya soy vieja no quiero copiar escribímelo vos como nos decían cuando iban a preguntar información sobre algún tipo de taller y a veces después se ofendían porque estábamos todo el tiempo asistiendolos entonces bueno en realidad yo creo que las instituciones tienen que ser valientes y mucho más revolucionarias y los medios de comunicación también y pensar que el otro que me está leyendo independientemente de la edad que tiene puede puede interpretarme puede empoderarse puede apropiarse de mi lenguaje y no porque yo tenga miedo a hablar de viejo o vieja de una persona envejeciente de un adulto mayor o de un hombre o de una mujer de 80, 90, 100 años tengo que contribuir a la construcción de un discurso que sigue alimentando una mirada que ya no es la mirada que tenemos que empezar a promover porque la realidad es de que de acá a tan solo un par de años va a haber más adultos mayores que menores de 15 años la realidad es que los adultos mayores van a empezar a tomar muchísimo mayor protagonismo en todos los ámbitos de la vida social cultural y económica de los países sobre todo de los países que tienen la posibilidad de pensar a su población a su comunidad como envejecida porque otros países no van a poder y entonces tenemos que nosotros como representantes también de los medios de comunicación como comunicadores sociales como periodistas empezar a trabajar eso que estamos reproduciendo y a cuestionarlo ¿por qué yo estoy diciendo esto que en definitiva nunca me pregunté si yo pensaba de ese modo ¿por qué yo estoy hablando de abuelo o de abuela si en definitiva cuando yo llegue a esa edad no me va a gustar que me digan abuelo o abuela o a lo mejor no voy a ser abuelo o abuela o a lo mejor me va a gustar que me digan de otro modo ¿pero por qué tenemos que reproducir una mirada que en definitiva tampoco me representa a mí como persona envejeciente? lo que sucede es que nos da miedo a veces de mirarnos envejecientes nos da miedo a veces de mirarnos en el espejo de encontrarnos con las canas con las arrugas y no necesariamente con las canas y las arrugas de los 50, 60, 70 con las canas y las arrugas de los 20, de los 30 de los 40 del paso del tiempo inherente al paso de la vida la vida es constante movimiento la vida es constante envejecimiento y bueno como a mí me gusta siempre decir un niño para nacer tiene que envejecer en el vientre de su madre y la realidad es que mientras más envejecemos más diferentes somos del otro hoy en día un niño que nace aquí en Argentina probablemente tenga las mismas conductas de un bebé que nace en China lo que los va a ir diferenciando a ambos es el contexto sociocultural económico socioambiental en el que cada uno va a ir creciendo y desarrollando su trayecto de vida y eso que significa que no podemos hablar de un solo tipo de vejez Sol, disculpámenos pero la verdad que estamos en vivo los tiempos son tiranos en la televisión la verdad que es un tema para hablar largo y tendido pero antes de irnos aclaremos donde podemos encontrar este proyecto Por Otavida para los que quieran más información por supuesto www.porotavida.com Por Otavida en Instagram en Facebook en Youtube el canal de Youtube tiene un montón de material educativo para que todas las personas que trabajan en Río Cuarto con personas mayores los utilicen los amasen los hagan los deshagan los critiquen y también en Córdoba se publica todas las semanas en el diario Iría Córdoba y por Whatsapp si quieren recibir también información a través de nuestros grupos de difusión nos escriben al 0351 153 062752 reitero 0351 153 062752 nos mandan un mensajito nos dicen queremos recibir los mensajes de Por Otavida y los incorporamos a los grupos de difusión gracias genial entonces ya te invitamos para la próxima vez que vengas a Río Cuarto también visitarnos en el estudio porque no va a ser alguna columna gracias así será gracias de esta manera entonces nos despedimos llegamos al final del programa muchas gracias por habernos acompañado